Bienvenidos a mi canal, para los que no me conozcáis, yo soy Victoria Pérez y hoy nos vamos a vestir con mis básicos otoñales. ¡Comenzamos! Me voy a sentar aquí porque hay muy poca iluminación, ya no hace sol, aunque hace un poquito de sol, pero sale, entra, entra, sale, por lo tanto puede que cambie de color. Esa cosa blanca que veis ahí, está ahí, está, os voy a hacer una foto para enseñaroslo porque es que es buenísimo, está tan a gusto que yo también quiero estar ahí dentro. Y dicho esto, os voy a enseñar 5 looks con 5 imprescindibles para mí en otoño. O sea, es que creo que no voy a dejar de ponérmelo, voy a ponérmelo reiteradamente en varias ocasiones, en varios looks, así que he dicho, voy a transmitirlo a través de la pantalla a ver si os puedo ayudar en algo. Me voy a poner cómoda. Como ya os vengo contando últimamente, para mí viene siendo una imprescindible de repente, porque casi nunca lo han sido, los jeans. Los estoy incorporando mucho en mis outfits y también las americanas oversize, o sea, no sé por qué me están dando por ahí. Mira el look, es un look súper sencillo, son mega clásicos, o sea, una americana oversize de este estilo hay que tener, unos jeans de este estilo hay que tener y unas deportivas clásicas, cualquiera que os guste, hay que tener. Porque con estas tres prendas puedes generar un montón de outfits. Por cierto, me he puesto mi tote bag, que casi nunca salgo con bolso, pero es que quedaba tan bien que de hecho lo voy a enseñar con bolso. La segunda prenda, que es que me encanta, son las chaquetas de punto largas, largas hasta casi los pies, casi que tengan cola. No tanto, pero yo tengo una gris, una blanca, una beige y una camel. Y es que son tan cómodas porque es que tapan todo y son muy, muy talentitas. En esta ocasión me he puesto la beige. El conjunto es muy blanco, pero quería darle ahí un toque al conjunto muy primaveral, como a verano y trasladarlo al otoño, porque a mí me encantan los outfits blancos en otoño e invierno. Quedan súper bonitos, ya vinieron hace años y es que quedan geniales. En esta ocasión siempre me preguntáis qué abrigo me pondría y yo siempre lo digo, es un abrigo súper mega largo. Yo recomiendo tener abrigos súper mega largos. Uno, abrigan un montón. Dos, te ocultan todas las capas de abajo. Mi tercer aliado del otoño, casi ya esto más invierno, son los jerséis de cuello. A mí me encantan los jerséis de cuello. A ver, tip de jerséis de cuello. Que se vea un poco el cuello. O sea, que sea a la mitad, porque si es así es como muy... Mejor que se vea un poco que a larga. O vamos, es una paranoia mía, no lo sé. Mirad. En esta ocasión, chicas, he querido dar una segunda oportunidad a la falda vaquera. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Se nota mucho que es una pena demasiado primaveral o queda bien para otoño? Con unas botas altas, por supuesto, porque si no nos pelamos... No. A mí me gusta. Le he puesto un cinturón para generar ese corte o para generar un poquito... Es que claro, como el jersey es muy gordito, al metérmelo por la falda, pues quedaba un poco raro la cintura muy ancha. No sé, raro. ¿Le darías una segunda oportunidad a esta prenda? En otoño, cuarto aliado, que llegó hace relativamente poco, un año o dos a mi armario y es que me encanta y se está reproduciendo por mil en los últimos meses y son los pantalones anchos. No me quito los pitillos, no soy del team odio los pitillos porque hay gente que es como, ¿cómo lo siguen vendiendo? Yo me gusta todo, pitillo ancho y no ancho, o sea, me gusta todo, pero es verdad que es que qué cómodo. Ahora, el frío entra por aquí, queda a gusto. En esta pasión, justamente estos pantalones, ya son del año pasado, al tener el tiro tan alto, hacen la pierna súper larga. Y entonces he aprovechado a ponérmelo con deportivas porque queda súper guay. Anchos con deportivas. Vamos a meter el accesorio. Y en este outfit queda claramente demostrado que los accesorios son importantes. Me encanta cómo queda el gorro. Hay a veces que no me gusta cómo me queda ningún tipo de chaqueta con el outfit que llevo y me pongo un fular gordito, estilo mantel o manta, perdón. En este caso me pondría este. ¡Qué bonis! Me encanta este outfit, o sea, es muy guay. Y creo que mi último accesorio, prenda coma de todo, es estas botas UGG que me regalaron en marzo del año pasado. Ya casi no me las pude poner porque en marzo ya hacía casi calor para esto. Y son ideales, son ideales. O sea, me encantan. No me las quito y yo a ver, yo tengo las negras porque ya cuando vivía en Alemania me las compré lo mejor que hice en del mundo. Pero yo quería las dobles olas que están, no se da este año, pero el año pasado estaban mega agotadas. He aprovechado lo anterior que os comentaba de pantalón ancho, también el jersey a medio cuello. ¡Qué bonis! Este es el otro que me cogí en Primark, ¿os acordáis? Os lo comenté por aquí. Que era de la colección de, iba a decir Cristina Oria, pero no, es de Rita. En fin, yo a mi bola. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. A ver, organización, estáis viendo este vídeo y yo estoy en Denia. ¡Ah! La verdad es que sí, lo ha pasado un montón, pero he aprovechado el puente porque he cogido puente el 9. El 9 en Madrid, capital, no se trabaja y yo me he cogido el viernes. Porque este año realmente es que me sobran los días, o sea, los días de... no me he cogido tantos días vacacionales y no sé dónde meterlos. De hecho, me van a sobrar para el año que viene, así que a ver cómo me organizo. Vale, dicho esto, que tampoco os interesa mi vida laboral. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya inspirado. Contadme cuáles son vuestros imprescindibles otoñales. Y nada, espero veros la semana que viene, yo creo que sí. Y espero que paséis una semana muy feliz, un buen fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós!